Soy Mauro Pepe Marrone, quería mandar un saludo grande a los chicos de Marca de Ascenso y los esperamos en la próxima temporada. Buenas, soy Sebastián Gambetta y estoy contento porque me acabo de enterar que la temporada que viene sigue Marca de Ascenso. Así que les deseo lo mejor, que terminen bien el 2018 y que arranquen el 2019 con mucha fuerza. Un abrazo grande. Te esperamos la temporada que viene en Marca de Ascenso. Gracias. Hola, soy Dante Majori, presidente de Cuyupanqui, presidente de la Divisional D y quiero felicitar a Marca de Ascenso por esta primera temporada en el aire e invitarlos para el 2019 para seguir acompañándolos en este hermoso programa. Vamos por mucho más y muchas felicidades para el próximo año. Telas plásticas Miliabaca. Todo para el tapicero. Media sombra, lonas, agrotileno, redes plásticas, insumos para la comunicación visual, impresiones al solvente, látex, UV, suplimación. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera. Y luego de ganarle al Deportivo Morón en condición de visitante, Temperley tenía una parada brava. Recibían el Beranger a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y con este triunfo el equipo del polaco Aldirico salió de la zona roja del descenso. Nosotros estuvimos desde hora muy temprana en la previa, en el colorido, en el compacto. Por supuesto, con la entrega del premio al mejor jugador del partido, así vivió la fiesta la gente gasolera. Y te lo mostramos al estilo marca de ascenso. Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la Torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Bueno, la familia gasolera viniendo al último partido de local. ¿Cómo lo vivís? Bien, por suerte venir de una victoria. Eso es bueno, importante. Y nada, a disfrutar, que es el último partido en casa. ¿Eras de Temperley, eras gasolera o este loco te inculcó? No, no, los dos éramos de Temperley. ¿Tenemos tatuajes? Tenemos el mismo tatuaje. Ah, mirá, qué bueno. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos acá en Live Blue, en Temperley, hace varios años ya. Y bueno, acá estamos toda la familia gasolera, obviamente. ¿El heredero cómo se llama? Bautista. Bautista. ¿Qué es Temperley para vos? Sin palabras, es todo. Es la vida, es la familia, es todo. Se te nombra Temperley y es como que te agarra una emoción, ¿no? Piel de gallina, piel de gallina. Con ganar. Sí, venimos de ganar con Morona, así que bueno. Seguramente de local nos hacemos fuerte, así que vamos a ganar. ¿Cómo es esto? Ustedes se conocían desde antes, él la hizo de Temperley. ¿Cómo es esto? Nos conocemos hace treinta y pico de años. Sí, me hice de Temperley por él. Estoy rodeado de las chicas gasoleras. A ver, ¿qué es tu documento, no? Este es mi carnet, que lo había perdido y hoy acabo de estrenarlo nuevamente. La alegría que tenés. Sí, absolutamente. Criada acá adentro, ¿eh? Contame, ¿qué es Temperley para vos? Y bueno, es mi vida. Nací acá a la vuelta, me crié con toda la familia, somos muchos, y ahora esperando a la familia. Y con una exalumna, docente, colega, niña también. ¿Es docente también? Docente, sí, chau jubilada. Qué buen lugar elegí. Le pregunto, ¿se acercan las fiestas? Hay que pedirle algo a Papá Noel, a los reyes. ¿Qué le pedirías con respecto a Temperley, a ver? Suerte. Necesitamos un poco de suerte, porque muchas veces jugamos bien, pero no, o más o menos, pero no tenemos logros. Así que, suerte. Pero es decir, a la hora del 25, por ejemplo, a la hora de levantar una copa al 24 de la noche, entre todas tus oraciones, ¿está el gasolero? Seguramente está. Y eso que yo te digo, suerte, que la pelota entre, que el tiro libre funcione y todas esas cosas. Se viene el fin de año, hay que pedir cosas a Papá Noel, a los reyes. ¿Qué le pedirías con respecto a Temperley? Y el ascenso, el ascenso a primera, de vuelta. Que lo siga poniendo como lo puso ahora. Nos dejó muy buena imagen en la Copa Argentina, así que mucha expectativa para hoy. Ay, que siga, que sigan divirtiéndonos. Que la pasemos bien cuando venimos a la cancha, todo tranqui y así, siempre tan familiar. Que vuelva a primera, por su gente y por todos los que venimos a la cancha. Es decir, que hoy el objetivo no es mantener la categoría, ya querés volver. Ya quiero volver, tenemos un equipo para volver. Y obvio, lo que queremos todo es el ascenso de vuelta a la primera división. Es decir, no te conformás con mantener la categoría, ya querés ascender. Obvio, obvio, siempre queremos dar un paso más y si podemos entrar a la Copa también. Es todo así. Y primero zafar del descenso, fundamentalmente eso, salir de ahí abajo, que no nos merecemos estar ahí, eso es lo principal. Es decir, ¿para pedir el ascenso va a haber tiempo? No, va a haber tiempo. Primero salir de abajo y después pensar en el ascenso. ¿Qué balance hacés de esta temporada? Mirá, creo que lo positivo es la cantidad de chicos inferiores que están jugando en primera y bien afirmados, Monico de Martini, Toto Reinhardt, Agustín Sosa cuando le tocó. Eso está bueno, que los chicos que vienen del fútbol infantil lleguen a primera. 24 de la noche, levantás una copa recordando a los que están, a los que no están. ¿Está Temperley entre tus oraciones? Sí, por supuesto. Está Temperley y en esta Navidad, dejame aprovechar y mandarle un saludo grande a Juan Borrelli, que es un hincha de Temperley y aparte el arquero del equipo senior, que está pasando un problemita con la hija y está bueno brindar por él también. En el 2019 se viene el clásico con los Andes, ¿lo esperás? Sí, a full, totalmente. Es el partido del año. Sí, a full, totalmente. Es el partido del año. Sí, a full, totalmente. Es el partido del año. Sí, a full, totalmente. Es el partido del año. ¿Y si por tu barrio la cosa anda muy bien hoy tenés para comer? Buen día mi vida mientras pienso como llegué acá Y una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo O el castigo por no saber escapar Te sigo buscando como enfermo el remedio Bueno Seba, tres puntos fundamentales, dos victorias al hilo, ¿cómo lo viviste? Creo que muy importante, ¿no? Necesitábamos una victoria así de local, creo que la venimos buscando hace rato y no se nos da los resultados, ¿no? Quedó demostrado hoy que estamos dejando todo dentro de la cancha y con la idea de juego que ya ven Fundamental en el segundo gol, ¿qué pensaste cuando entró? No, tranquilidad enorme porque teníamos que hacer un gol más para estar más tranquilo y manejar la pelota como terminamos Para la marca de ascenso, para Tela Plástica, Emilio Vaca, fuiste el mejor jugador del partido, ¿con quién lo querés disfrutar? Con mi familia, con mi hijo que me está mirando, ahí con mis viejos Gracias, Seba No, usted Hola, soy Daniel Combi, te esperamos en la próxima temporada de marca de ascenso 2019 Hola, soy Pichín Pardo, jugador deportivo morón Bueno, les deseo felices fiestas Espero que la pasen bien y, bueno, los esperamos la temporada que viene en marca de ascenso Hola, soy César Rodríguez, técnico de Atlas Te esperamos la temporada que viene en marca de ascenso Hola, soy Agustín Granito, de Calle del Remedio Escalada Quería invitarlos a seguir a marca de ascenso en su próxima temporada Fin de año ¡Suscríbete al canal! Con tus caderas no necesitamos ni bombillos ni estrés Pasar el verano en la bañera Haces que me llueve en la escalera Tú me escaleras al hielo, mi hielo Contigo es imposible otra era de hielo Deja que te ayude en la cocina Lo que aquí comienza no termina Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú me abrazas Te llevo en la luna sin anaza Haremos travesuras y veremos lo que pasa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Y cuando se acabe la fiesta Ya estemos cansados Nos hallamos adictos Nos queremos bonito Hay una fiesta en mi casa Nos cae la noche y tú me abrazas Te llevo en la luna sin anaza Veremos lo que pasa Hay una fiesta en la luna sin anaza Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Hay una fiesta en mi casa Puedo ver planetas en el techo A cada rincón le sacaremos provecho Seremos felices y eso da lo por hecho Hay una fiesta en mi casa Que quienes somos Ciencia y yo Bueno, para mí fue un honor Haber compartido con todos ustedes Este año, esta temporada del ascenso Conocer gente maravillosa Gente de trabajo Y bueno, esperamos que el próximo año Poder seguir superándonos Poder seguir ofreciéndole a la gente Un mejor producto Que la gente siga enganchándose con el programa Y bueno, desearles a todos un muy feliz año Y lo mejor para el 2019 Y seguir adelante con Marca de Ascenso Apoyando en todo Hola, soy Claudio Chiquitafio Presidente de la Asociación del Juego Argentino Quiero mandar un saludo a todos los que han visto esta temporada A Marca de Ascenso Y pedirles que sigamos acompañando el programa el año próximo Un abrazo grande Y adelante Marca de Ascenso Y lamentablemente llegamos al final No solamente de este programa Sino al final del primer ciclo De la primera temporada de Marca de Ascenso Como te decíamos al comienzo Estamos más que felices De formar parte de esta familia Llamada Fútbol de Ascenso Que tanto queremos El agradecimiento a vos Que día a día Que semana a semana Nos haces el aguante No solo viendo el programa Sino también en las redes sociales Y a propósito de las redes sociales Habíamos prometido Sortear camisetas Pantaloncitos Todo lo que nos fueron dando los protagonistas Seguinos en las redes sociales Que van a aparecer aquí bajo pantalla Y te vas a enterar Cómo y cuándo Vamos a estar realizando el sorteo Para la próxima temporada Te prometo cambios enormes Trabajamos y trabajamos Y no paramos Para que vos que estés del otro lado Seas cada día más hincha De este programa Que llamamos Marca de Ascenso El agradecimiento también A nuestro director general Sin él esto no podía ser posible Estoy hablando de vos Gustavo Dosorel Que nos diste una mano enorme No solamente en lo económico Sino en lo afectivo Que es lo que más valoramos De tu persona De tu forma de ser Por eso también quiero agradecerle Enormemente a los jugadores Dirigentes Que nos dieron una mano Bárbara Y con ellos nos vamos a ir Te esperamos La próxima temporada Finalizando enero Ahí vamos a estar Nuevamente al aire Gracias 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 Felices fiestas para todos Esto es Marca de Ascenso Me resultaron falsas Todas tus palabras Tu mano me mentía Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error puede darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te asunto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras